Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy continuamos con el curso de SQL sobre Oracle en el video de hoy vamos a ver los operadores de comparación que son los operadores que utilizamos en nuestras sentencias Word para encontrar, extraer información de una forma más exacta bien pues vamos a ver que tabla vamos a utilizar para ello me voy al apartado de las tablas vamos a desplegarlas y voy a trabajar con la tabla de empleados recuerden es clic derecho, opción describe y en el describe podemos ver el nombre de la tabla y aparte podemos ver los nombres de los campos disponibles vas a ver que información contiene nuestra tabla bien pues vamos a empezar con un query básico vamos a seleccionar todo vamos a decirle seleccioname todo de la tabla y lo ejecutamos recuerden este error me lo mandan porque no es un servidor de desarrollo una manera doy ok y en automático se me despliega toda la información vamos a utilizar como les decía la sentencia Word para especificar la información que queremos que sea extraída por ejemplo vamos a utilizar el ID por lo cual voy a copiarlo para hacer la condición a través de la columna ID y bueno los operadores lógicos los veremos en el próximo video que son el AND, el OR y el NOT en esta ocasión nos toca ver los operadores de comparación que son el igual y pongo un comentario de varias líneas los operadores vendrían siendo el igual el menor que, el mayor que, el menor igual que, el mayor igual que, el mayor igual que, el menor 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 que, el menor que, el menor que igual que, el menor 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 que, el igual que, mayor, igual que, diferente que, y diferente, diferente que. Con estos operadores de comparación podemos hacer que la extracción de la información esté dentro de los rangos que necesitemos, recuerden que para desplegar toda la información ya una vez aquí abajo podemos utilizar este botón de aquí, para que nos extraiga toda la información y no solo la que ocupa la que cabe en este espacio, la primera vez que lo ejecutamos. Pues bien, vamos a empezar a utilizarlos. Si se dan cuenta que la numeración empieza en el 100 y termina en el 206, en la columna de Employee ID. Ahorita le voy a decir que me traiga toda la información donde Employee ID, el valor del dato almacenado, sea menor que 110. Acuérdense que es importante tener en cuenta el tipo de dato de Employee ID. Por ejemplo, en este caso, Employee ID es de tipo numérico, por lo cual yo puedo poner el número sin apóstrofes. De lo contrario, si fuera VARCHAR o de tipo DATO DEI, tendría que ponerlo de esta forma, entre apóstrofes. En algunos casos hace lo que se conoce como conversión implícita, de transformar el tipo de dato al tipo de dato con el que lo estamos comparando, pero hay ciertas ocasiones en las cuales no funciona, dependiendo de las reglas. Bien, pues vamos a ejecutar la sentencia. Y me está trayendo toda la información que está dentro del rango que sea menor a 110. Y como la numeración empieza de 100, pues me trae información de 100 a 109. Ahora vamos a decirle lo contrario, a ver cómo se comporta. Y bien, pues si se dan cuenta, el resultado empieza del 111, porque le estamos diciendo que me trae toda la información que sea mayor a 110. A 110 digo, y me empieza de 111 hasta, bueno, hasta todos los ID's mayores. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a utilizar el menor igual que. La diferencia con el anterior, que es importante tomar en cuenta, es que en esta ocasión va a empezar la numeración a partir del 100, pero en esta ocasión sí llega hasta el 110, cosa que en un principio si le quitamos el igual que, nada más aparecería hasta el 109, porque la condición sería nada más que fuera menor a 110. Por lo cual el 110 no entra dentro de los resultados finales, cosa que sí hace cuando ponemos el menor igual que. Lo mismo pasa con el mayor igual que, que nos trae la información del 110, debido a que es mayor o igual a 110. Cosa que si le quitamos el igual, pues igual nada más vamos a traer información a partir del 110, o sea, 111. Otro operador que son importantes a tomar en cuenta, por ejemplo, es el diferente que. Por ejemplo, ahorita de la numeración que va del 100 al 106 me parece, vamos a omitir el registro donde el ployidid sea igual a 110. Y si se dan cuenta, aquí está la numeración que empieza en el 100, es consecutiva, pero en el momento de llegar al 110 es omitido, debido a que en nuestra condición de comparación le estamos indicando que me traiga toda la información, donde el employee, columna employeeid, que es esta, sea diferente a 110. Igual, como les comentaba en un principio, pues podemos utilizar otra forma que es esta, de decir que sea distinto. Igual vemos la numeración y vemos omitido el registro donde el ployidid es igual a 110. Pues con esto terminamos la explicación de los operadores de comparación y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!